Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Me he transportado a este santuario de aquí. Básicamente tenemos que traer una piedrecita. Y veo que tenemos ahí arriba otro santuario que estamos medianamente cerca. Yo creo que con el impulso de esto más una buena parabela, si cogemos buena dirección, igual llegamos sin mucha complicación. No quiero cantar victoria, pero igual podemos hacerlo. Vale, tenemos esto de aquí. Me cago en la mar salada. Aquí. Tío, me cago en el mando de marras. Vamos a bajar esto aquí. Vamos a acoplar esto aquí. Nos acercamos a esto. No, no te caigas. Con esto ya llegamos, yo creo. No hace falta gastar más pila. Igual sí. Nos chocamos ahí, ¿vale? Y con esto, pues, yo creo que podemos escalar. Todo esto se puede escalar, yo creo que con la resistencia que tenemos. A no ser que, de repente, nos caigamos. Vamos a darle un momento, porque creo que no tengo la ropa de escalar. Y efectivamente, así podemos ir un pelín más rápido. ¿Quieres que no? Pues se va a agradecer el ir un poquito más rápido. Si no me falla el mando, claro. Vale. Tengo que ver dónde está la piedra. Sí que la luz me la manda como aquí dentro. Pero no sé si está al otro lado. Y tengo que ir con algo, la verdad. Aquí. Hay enemigos. Un colog. Vamos a hacer el colog. ¿Se ha ido? No se ha ido. Ah, vale. Me lo veo esto. Al centro. Y aquí ya está. El colog. Hechito. Vale. Tenemos esto de aquí. Y se viene la luna Garmesí. No me gusta nada. Porque eso me interrumpe. Quiera o yo no quiera. No porque me salgan enemigos. Porque no estamos en un sitio de enemigos. A ver. Actívate ya. Animación. Esto es un reseteo del juego. Se generó esto de la luna Garmesí por un reseteo del juego. Y que fuese así. De esa manera. Como que se elimina. ¿Cómo voy a decirlo? Las cookies o algo así. Toda la memoria esa guardada. Cuando ya llevas dos horas y media. Dos horas. Algo así. Es cuando se resetea todo. Para eliminar memoria del juego. Y así ayudar. No estoy viendo que salga por ningún otro lado. Lo de la piedra. La luz de la piedra. No sé si se puede ver desde aquí. Había algo colgando. No sé en qué punto. Había en un punto algo colgando que lo vimos. No sé desde dónde había ido. Había una de estas colgando. Yo vengo de ahí y se está tirando por aquí. La luz. Yo he llegado por ahí. Y desconozco. Si hay una manera de bajar algún punto. Si hay alguna apertura. De rollo alguna cueva. Me voy a tirar en parabela. Para verlo. Y ya está. Vale. Efectivamente. Aquí hay una apertura. Y vamos a cortar esto con esta de jueguito. Estoy viendo un bichito que me está poniendo muy nervioso. Fuera de aquí. Bicho. Vale. Esto de aquí. Nos lo cogemos. Nos lo llevamos por aquí. Esta de aquí. Vamos a sacar esto primero. Pues macho. No. Y se me rompe. Vamos a ponernos este arma. Me gustaba en la de fuego. Vamos a bajarla. Así un poquito. Nos la acercamos. Para que no se nos líe el tema. Y aquí hay material. Material para montar algo bueno, bonito y barato. De transporte. Lo que no se si hay. Vamos a acoplarla. También. De hecho. Lo que no hay es para dirigir. Si. Si hay para dirigir. Lo que no se si nos va a aguantar todo. El trayecto. Esto. Vamos a salir por este lado. Vamos a intentar. Ahí. Tenemos unas baterías. Que vamos a acoplar. Aquí. Aquí estamos. Había otra batería. ¿No? Vamos aquí. La giramos. Y nos la llevamos. Bien lejitos. Epa. Tal que aquí. Esto lo ponemos encima de las baterías. Y se habla poco de lo bien que me está saliendo esto. Acoplamos aquí. Y acoplamos el último punto. Venga turbina. Vamos a girarla ahí. Y vale. Vamos a investigar. Si hay algo más aquí. Que merezca la pena. No hay nada más que coger. No hay ningún tipo de. Posibilidad de fantasma. Ni nada por el estilo. Nos llevamos esta. Hierba gélida. No se ve nada raro. Y nada bueno. Bonito y barato. Vamos a ver. Bastante bien. Bastante bien. Desde aquí podemos. Ya coger esto. Lo desacoplamos. Uh. El. Este. La turbina se cayó de la propia batería. Pero se mantuvo recta. Y nos ayudó a dirigir. Y ahora que lo estaba desacoplando. Se nos ha caído. Así que nos ha aguantado como un machotón. Esa. Una machota. Esa. Esa turbina. Y nada. Con esto nos plantamos en el último santuario. Que tengo desbloqueado. A ver. A ver. Link. Mierda de mando. Y súper bien. Súper fuerza. Que llevamos aquí. A golpe de 13 de agosto. 13 de agostito. No hemos empezado la historia. Como quien dice. Santuario. Tanning. Tanning. Vale. Que me ha repetido ahí un poquillo de la cena. Y va a ser creo que el último vídeo por hoy. La verdad. Voy a. En el vídeo de mañana voy a intentar llegar al santuario. Bueno. Lo voy a intentar. Pero no sé si lo intentaré grabar. Si me acuerdo. Y. Y os lo traigo. Al santuario que se ve ahí al fondo. Que está encima de. De. No me acuerdo. Como se llama. Esos laberintos. Encima de uno de esos laberintos. Hay algo aquí. Me está rayando. Y nada. Chavales. Dejo. El vídeo por aquí. Y conseguimos ya. Tres orbecitos luminosos. Y nos plantamos con. 110. 111. 110. Creo que van a ser. 110 santuarios hechos. Nos quedarán 42. Tengo. Uno localizado por runa. 111. 111. Nos quedarán. 41. 111. Por hacer. El que os digo siempre. Que. Que no logro. Hacer lo de. Tal. Es. Aquí. Te tiras por esta. Cuesta. Necesita de aquí. Tienes que caer. En esto. Quiero recordar que es esto. Y tienes que hacer el recorrido. Creo que es aquí. Ya. Ya todo. No sé si esta es la localización de otro. No. No estoy. No estoy 100% seguro. Pero bueno. Creo que es. Ese de ahí. Que te lanzas. Te dejas caer. Tal. Y tienes que ir con el escudo. Para después hacer. La ruta. Como. Haciendo snow. Básicamente. Básicamente. Vale. No tengo más santuarios. Descubiertos. Y. Pendientes de resolver. Así que. O. O mañana intento hacer. Lo que os digo. O. Eh. O empiezo ya con la historia. Me voy a la. A la parte de Eldin. Y empiezo ahí la historia. Bueno. Creo que es en la parte de Eldin. Donde. Donde empieza. Uno de los cuatro puntos de la historia. Voy a empezar. Como dicen. El Brecedor de Wild. Yendo. Yendo arriba. A Eldin. O a Cala. No me acuerdo dónde es exactamente. Después yendo a Gerudo. Después hice. El poblado Orni. Y después. Nos fuimos a Necluda. Creo que fue así. Creo recordar que fue así. Así que. Nada. Básicamente. Tengo este pendiente. También de hacer. El Santuario. Es que. Claro. Te va llamando. Te va llamando. Te vas picando. Y nada. Chavales. No os mareo más. Dejo el vídeo por aquí. Espero que el vídeo se haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.